Ese es el riñón derecho, una señora con una clínica de cólico nefrítico, ya conocido, fíjense que es el quiste tan importante que tiene ahí, ya lo hemos medido, lo vemos en lateral también, la rienda tiene algún tabique interno, ese quiste, ¿sí? Bien, historia de infecciones urinarias a repetición, con cólicos nefríticos a repetición. Vamos a ver el izquierdo ahora, el izquierdo come aire, bien, en el izquierdo vemos un poquito de dilatación pielogalicial, y vemos ahí también un gran quiste en polo inferior, bastante grandecito, y hay quizás una pequeña dilatación del ureter proximal, que está ahí, a la salida de la pelvis, ese es el ureter proximal, que tiene la dilatación pielogalicial que tiene, vamos a ir un poquito más atrás, falta un poquito de gel, esa es la pequeña dilatación, vamos a poner un poquito más de gel, para ver mejor, efectivamente, ese es el bazo, y aquí está el baño en el izquierdo, ¿sí? Ahí hay una pequeña dilatación pielogalicial, que la vamos a dejar patente, el quiste, y el ureter, acá, acá, el ureter ahí saliendo, el ureter proximal un poquito dilatado, ¿sí? Aquí vean si ustedes, como, un rato al quiste, ok, descanse, y llama la atención, que si seguimos, bueno, si vamos a un corte transversal, vemos ahí la importancia del ureter, como está un poquito dilatado, ¿sí? Y la pelvis también, una dilatación pielogalicial moderada, con un gran quiste en el volo inferior. Bien, ahora vamos a revisar la vejiga. En la vejiga llama la atención una imagen, que vamos a ver aquí, como, lentamente, una imagen hiperecogénica que deja sombra posterior, en la entrada del ureter izquierdo, a la cara posterior de la vejiga, en su desembocadura, ¿sí? Y, finalmente, esa imagen es muy interesante, vamos a verlo en un corte transversal, ahora, que la veremos un poco mejor, ahí está, una imagen que se nos puede saltar si damos muy rápido, pero ahí está, la desembocadura del ureter izquierdo de la vejiga, fíjense la sombra posterior que deja, es una imagen grandecita, una imagen que puede medir cerca de unos 7 milímetros, y, por ahí, 6 milímetros, medio, una imagen grandecita. Perfecto. Es un ejemplo de colígonia fríptico, de varios días de evolución. Gracias. 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 Gracias.